¿Cómo se ha estudiado la Universidad de Chile? Y ahí, bueno, conocí un poco más a fondo lo que eran las proteínas, sus funciones, su estructura y lo importante que son. Por lo cual me decidí en estudiar la carrera que se llama Ingeniería en Biotecnología Molecular de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Cuando terminé la tesis estaba un poco cansado de trabajar en el laboratorio y seguí otro tema que me gusta mucho que es la computación. Por lo cual me fui a trabajar a un laboratorio de bioinformática en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile. Y luego ya llegó la hora de decidir qué hacer y decidí entrar al doctorado. Ahora hay mucha variedad de doctorados en Chile. Y decidí hacer uno relacionado con proteínas, pero que no fuera en el mismo lugar donde es el pregrado, para conocer un poco más el ambiente, los profesores, etc. Por lo cual me decidí en hacer el doctorado en Bioquímica de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas. En el doctorado aprendí muchas cosas que no había aprendido antes. Fue muy interesante conocer todo lo que es la señalización celular, mucho enfocado a cáncer, cosas así no tan moleculares como había estudiado yo. Y finalmente, como siempre ocurre, volví a mi casa y decidí hacer la tesis de doctorado en la Facultad de Ciencias, bajo la supervisión del doctor Octavio Monasterio. Principalmente en el estudio de las proteínas que están involucradas en la división celular bacteriana. La maquinaria que genera la división celular bacteriana es bastante compleja. Tiene cerca de 12 proteínas esenciales, las cuales tienen una red de interacción bien compleja entre ellas. Y yo me decidí en estudiar dos FTSEX, las cuales se han descrito que son muy difíciles. O sea, ningún otro laboratorio ha conseguido estudiar las in vitro. Fue bien difícil, pero con el apoyo de los supervisores, de los compañeros y con trabajo, se logró obtener las proteínas puras y solubles. Y con eso poder estudiar cuál era su función dentro de esta maquinaria. Además de eso, se logró generar algún tipo de aplicación para esta. Principalmente en el diseño de nuevos antibióticos que estén enfocados en toda esta maquinaria de división celular, que es completamente esencial para las bacterias. Y bueno, se propuso un préptido un poco que puede ser inhibidor, ya se ha probado que inhibe, pero sigue el trabajo todavía en el laboratorio. Mi experiencia en el doctorado de bioquímica fue muy agradable. Los profesores son muy atentos, muy expertos, saben mucho y siempre están dispuestos a ayudarte. Así que fue una gran y grata experiencia.